El Chupaflor Dame un besote lo que me provoca El Chupaflor, yo pa' la flor El Chupaflor, yo pa' la flor A mí me gusta chupar tu boca Vente pa' acá, mi dulce amor Dame un besote lo que me provoca Ay, cuando yo mi besote dé Enseguida me voy pa' maraté Ay, enseguida me voy pa' maraté Cuando yo mi besote dé Ay, Dayana, veníme a ver Cuando yo mi besote dé Ay, esa oscura Para mi querido doctor Rápida marra, allá en tu vista Y con cariño le mando a mi compadre Más de viola vallestero En el Chupaflor Chupaflor Más de viola vallestero Y con cariño le mando a mi compadre Más de viola vallestero Ay, thank you for your way Coupaflor Más de viola vallestero Y con cariño le mando a mi compadre Ay,czafe de viola vallestero Ay, chapeño le mando a mi compadre